Aires de esperanza Esto es, sabemos que Más que vencidores ser Más que vencidores ser Más que vencidores ser Esto es, mucho más Quiero empezar leyendo y compartiendo con ustedes esta porción que me pareció muy interesante en Hebreos 11 en relación a la fe Dice así, confiar, ¿qué es la fe? Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera Es estar convencido de algo que existe aun cuando no se puede ver El verso 6 dice Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él Para ser amigo de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad Wow A la única, en otra versión dice que es imposible agradar a Dios Acá dice que es imposible ser amigo de Dios sin fe sin creer sin tener esa certidumbre Pero vamos a empezar con una con un cuestionario una lista de preguntas en relación a la fe y acá mis amigas, mis colegas me van a ayudar Empiezo contigo Luzma ¿Cómo nosotros podemos conseguir esa fe? Esa fe que la Biblia nos está desafiando que es evidentemente la única manera de poder llegar a Dios a ser amigos de Dios Amén, pastora Qué lindo lo que dijiste Bueno, lo que dice la palabra Todos queremos ser amigas de Dios Yo quiero ser amiga de Él Yo siempre le digo quiero tener esa intimidad contigo Quiero ser tu amiga Quiero escucharte Y en Romanos 10.17 nos enseña nos dice que que la fe viene por el oír y del oír de la palabra de Dios Eso significa que nosotras nosotros que creemos en Dios y que queremos de Dios tenemos que estudiar la palabra tenemos que escudriñar la palabra tenemos que leer la palabra para que realmente venga nuestro corazón el creer en Dios tener fe en Él porque todos conocemos de Dios todos saben que existe un Dios pero no todos le conoce a Dios solamente le conocemos a Dios a través de la palabra de Dios y yo les animo chicas que busquen que busquen lean la palabra porque solamente a través de ella van a tener esa fe Yo me acuerdo que cuando vine recién en la iglesia no entendía nada nunca abrí una Biblia vine del mundo 26 años tenía y empecé a escuchar las prédicas y después me guiaron me dijeron tenés que leer la Biblia la pastora Lili es mi pastora ahora y ella me guió yo empecé a leer la Biblia pero no entendía nada nada no entendía quería dormir tenía pensaba en cualquier otra cosa cuando me voy a ir a la discoteca otra vez y después le empecé a pedir al Espíritu Santo porque cuando nosotros le recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador el Espíritu Santo mora en nosotras y ahí el Espíritu Santo es el que nos enseña la verdad y la verdad es la palabra de Dios Quiero preguntarte ahora vos ¿cuál es la diferencia entre la fe y la esperanza? nunca se hicieron esa pregunta chica la diferencia entre fe y esperanza Bueno, buenas noches un gusto poder estar aquí en tu sala pastora y bueno hay muchas incógnitas de repente con respecto a la fe a veces nos preguntamos como lo que es más fácil de entender y para poder simplificar muchas veces tratamos también de comparar con otras cosas y en este caso de repente es un poco parecido a lo que sería fe porque mejor dicho esperanza la gente de repente confunde un poco pero antes de decirte la diferencia entre fe y esperanza me gustaría decirte lo que no es fe fe por ejemplo es positivismo que está bien ser una persona positiva pero el positivismo pues de repente es una actitud que tiene una persona hay gente que es más alegre hay gente que de repente no tanto hay gente que la lluvia le encanta le pone aunque de repente sea un día gris le pone igual positiva pero de repente hay otros que no entonces de repente a veces queremos confundir o el mundo quiere confundir fe con positivismo y en realidad no lo es ¿por qué? porque la fe a diferencia del positivismo está fundamentada sobre una persona que es Jesucristo que bueno lo que estás diciendo o sea que esa actitud positiva puede cambiar quizás tu visión de la vida pero no puede cambiar circunstancias así mismo porque la fe es otra cosa totalmente lo que no puede hacer ese positivismo es cambiar el corazón porque lo único que cambia el corazón es Cristo entonces cuando cambia nuestro corazón el Señor ahí es implantada esa fe que está fundamentada en la roca que es Jesucristo por lo que vos estás diciendo Rebeca yo llego a la siguiente conclusión el positivismo puede generar el hombre o sea yo puedo generar positivismo tomando la decisión de cambiar mi actitud hacia una actitud positiva a la redundancia de vuelta ¿verdad? pero la fe no es algo que puede generar el hombre sino que es algo que solamente Dios lo genera en mi corazón o sea que la fe no es algo natural es algo sobrenatural y ahí realmente está nuestra seguridad porque nosotros no es que estamos creyendo en una vaca que va a volar mañana nosotros estamos creyendo en el creador el que vino a hacerse hombre murió por nosotras para que podamos realmente tener una esperanza y ahí está la diferencia entre fe y esperanza la fe es la sustancia de la esperanza yo estoy creyendo en un futuro seguro porque mi fe está fundada en Jesucristo entonces hay también personas Rebeca que dicen pero yo creo en Dios pero su vida no es consecuente a su fe y pero dice yo creo en el Dios de la Biblia de tu Biblia pero como como podemos saber si es genuina su fe por los frutos así es por los frutos porque nosotros realmente cuando decimos que creemos en Dios no es solamente decir yo creo en Dios y punto ¿verdad? sino que realmente hay una obra como dijiste hace rato sobrenatural que empieza a ser el Espíritu Santo en nuestra vida y empieza a mostrar que realmente nuestra fe es consecuente con nuestro estilo de vida bueno Laura estaba leyendo en la Biblia que dice que haciendo un hilo de lo que estamos hablando con Rebeca ¿verdad? de que realmente la fe entonces convengamos que la fe que vos sentís ahí en tu corazón y en tu espíritu es algo es un don de Dios es algo dado por Dios y la Biblia dice que nosotros tenemos que también entender que hay diversidad de dones y dice que hay dones que Dios les dio a los hombres como don de dar don de servir y entre la lista de dones dice el don de la fe entonces ¿qué diferencia hay en aquella persona vamos a decir todos nosotros acá creemos en Dios tenemos una medida de fe y qué diferencia hay en la fe que todos nosotros tenemos y supongamos con el don de fe que Dios aboste dio porque vos podés decir yo siento que a mí Dios me dio el don de fe y qué hace diferencia entre mi fe vamos a decirle común y silvestre a tu fe que parece ser un don superior es superior mira está la fe salvadora que es la fe que dice la Biblia que nosotros tenemos que tener que eso pone Dios también en nosotros no nace eso de nosotros es Dios quien pone y en primera de Corintios como decís habla del don de la fe y ese don de la fe habla de esa fe valga la redundancia que perdura en medio de la crisis porque la fe no es la fe no hace que todo cambie algo está algo dijo Rebeca la fe hace que mi corazón esté confiado en tiempos de crisis eso fue lo que pasó con Noem por ejemplo ¿verdad? o sea que yo puedo pedir el don de fe en situaciones de crisis en mi vida así mismo nosotros podemos pedir la Biblia dice que nosotros pidamos y él nos va a dar pedid y se os dará ¿verdad? no va a ser para nuestro deleite si nosotros pedimos fe va a ser para nuestra edificación el don de fe edifica la iglesia el don de fe edifica la persona que está a mi lado ahora hay cosas que yo puedo pedir como dice en Santiago que pido como dice para gastar en vuestros deleites dice en mis cosas pero cuando yo estoy pidiendo fe para una circunstancia que estoy viviendo estoy diciéndole al Señor dame esto porque va a ser de edificación para mi hermano para la iglesia la fe que habla ahí en Primera de Corintios ese don de fe también lo tuvo Moisés lo tuvo Abraham y en el libro de Hebreos que vamos a hablar mucho dice algo que creyeron contra esperanza dice o sea la fe vence la esperanza el optimismo a veces termina a veces puede vos decís bueno esto va a cambiar esto va a cambiar esto va a cambiar esto va a cambiar porque está siendo optimista está siendo positivo decir yo tengo que ser positivo para no enfermarme ¿verdad? famosos decimos eso tengo que ser optimista para no enfermarme pero ese positivismo termina termina porque a veces las circunstancias no cambian sino que empeoran pero la fe hace que tengas la actitud correcta el corazón correcto en medio de la crisis esa fe sostuvo la vida de Moisés pero también en esa historia tenemos un antiejemplo que después vamos a hablar cuando toquemos otro punto ¿verdad? pero ese es el don de fe el que te hace permanecer en tiempo de crisis con el corazón correcto confiado en el Señor no es que vos estás diciendo esto va a cambiar sino que vos estás buscando el propósito de Dios en medio de esa crisis en medio de esa circunstancia porque Dios es perfecto en todo lo que hace chicas Dios no hace las cosas por hacer y para probarte no más Dios tiene un propósito con cada prueba Dios tiene un propósito con cada desierto que te está haciendo pasar y la fe ese don de fe lo que hace es que vos encuentres ese propósito entiendo que más allá de una actitud positiva que mejora un ambiente la fe lo que provoca es la transformación de un ambiente realmente la fe es muy poderosa en la vida de una persona que tiene convicción de hecho la Biblia define que la fe es la convicción es una convicción de lo que no se ve pero yo estoy esperando porque yo tengo una certeza en mi corazón de que eso es cercano dentro del tiempo de Dios y para mí si yo tengo fe el tiempo de Dios es lo mejor para mí pero como yo hago crecer esta fe como nosotras podemos hacer crecer nuestra fe la pastora Luma dijo algo dijo el oír viene la fe viene por el oír el oír la palabra de Dios yo necesito escudriñar las escrituras yo necesito estudiar la Biblia su palabra dice que en ella nosotras encontramos ¿qué? vida vida por eso nosotros tenemos que estudiar la palabra por eso nosotros tenemos que todos los días desempolvar nuestra Biblia y estudiar las escrituras porque a través de eso a nosotros nos viene esa fe crece nuestra fe comienza a cambiar a veces nuestros conceptos errados acerca de Dios porque a veces tenemos conceptos errados acerca de Dios nosotros pensamos que Dios no nos va a hacer pasar por males por tiempos de enfermedad pero sin embargo la fe que viene de Dios ese don de la fe es el que hace que un salmista como David diga aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo David no dijo me vas a librar de este valle él dijo aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo y pero ese andar ya está hablando de una experiencia andar significa yo voy a caminar con Dios en mi adversidad y que que marcante es en nuestra vida espiritual la experiencia Carla que nos podés hablar de eso de la del impacto yo te presto del impacto que tiene la experiencia en nuestra fe así mismo es pastora y tengo un ejemplo en los versículos en Lucas 8 también está en Marcos y está en Mateo que son los evangelios sinópticos hay una historia que seguramente conocen donde Jesús está en una barca con sus discípulos y dice que Jesús estaba cansado en un momento y se fue a dormir y empezó una gran tormenta una tormenta que empezó a mover el barco y los discípulos empezaron a desesperarse empezaron a entrar en pánico y se van volando y le llaman a Jesús le mueven y le dicen Jesús, Jesús ¿qué te pasa que estás durmiendo? nosotros estamos pereciendo acá y vos ahí tranquilo parafraseando ¿verdad? y nos damos cuenta en esa historia de que primero que todo que Jesús es 100% hombre y es 100% Dios porque él estaba cansado él estaba durmiendo ¿y por qué digo esto? porque la palabra nosotros tenemos que conocerle a Dios nosotros tenemos que conocerle a nuestro Señor porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra dice entonces ¿en quién vamos a creer? ¿en un Dios que no conocemos? ¿en un Dios que nos hablaron? ¿o en un Dios que nosotros le conocemos realmente? por eso acoto con esto ¿verdad? y después dice que los discípulos entraron en una desesperación yo saqué unas unos puntos sobre eso que estaba leyendo y primero que todo los discípulos le conocían a Jesús ellos caminaban con Jesús ellos estaban con Jesús y aún así ellos se desesperaron como dijiste es un antiejemplo ¿verdad? aún así ellos entraron en pánico porque esa es la verdad sabiendo y conociéndole a Jesús dudaron de Jesús dudaron de que ellos ellos dijeron vamos a perecer acá vamos a morir y ellos le tenían al mismo Dios dentro de la barca ¿qué ellos estaban pensando? que cuando dice vamos a perecer dijo vamos o sea ellos y Jesús también iba a perecer ¿entienden? o sea ¿en qué pánico pudieron haber entrado para pensar que hasta el mismo Jesús iba a perecer dentro de la barca? entonces podemos decir antes que nada de esto ¿verdad? que nosotras somos hijas de Dios y creemos en un Dios todopoderoso creemos en un Dios sobrenatural que como dijo Rebeca creó los cielos y la tierra nosotras no podemos entrar en esa desesperación en esa angustia en esa en ese pánico que entraron los discípulos porque nosotros tendríamos o tenemos que conocerle a Jesús entonces ante las circunstancias de la vida nosotros tenemos que aplicar esa fe que estamos hablando y entender de que no podemos entrar en esa en ese pánico creyendo de que Jesús no está al tanto de lo que nos está pasando eso es por un lado y otra cosa que me llamó la atención que me encantó de esto es que ellos dicen que le despertaron a Jesús y le dijeron le reclamaron a Jesús pero dice la palabra que si tuviéramos fe como un grano de mostaza o sea una pequeñita fe a mí me habla que su pequeñita fe le llevó a la fuente a Jesús ellos no se fueron a hablar con el capitán del barco ni se fueron a ni se tiraron del barco ni hicieron nada lo que ellos hicieron fue acudir a Jesús en el momento de pánico y en el momento de desesperación donde estamos ahí donde no sabemos qué vamos a hacer ahí acudimos a Jesús los discípulos de vuelta acudieron a él así chiquitita era su fe que importante lo que decís verá porque está conectado con lo que había definido Rebeca que la fe tiene que ver con nuestro con la persona en que está enfocada nuestra fe así mismo y como vos decís verá esa pequeñita esa pequeñita fe a veces nosotros nos vamos y confiamos y la depositamos en los hombres en el esposo en los padres en el jefe él me va a salvar o tal persona va a hacer el trabajo y realmente Dios nos está llevando a una crisis para que nosotros podamos por una vez por todas enfocar y depositar nuestra fe sea cual sea el tamaño sobre la persona correcta de hecho nosotras las hijas de Dios sabemos que estamos en manos del Señor para empezar para que todas las situaciones las circunstancias difíciles que pasemos son circunstancias que Dios permite porque Dios es soberano Dios es en Job podemos ver como Satanás va adelante antes de Dios a pedirle permiso para tocar la Job o sea ahí podemos notar realmente la soberanía de Dios entonces cuando hay circunstancias difíciles en nuestra vida primero que todo tenemos que saber que Dios está permitiendo y por qué Dios está permitiendo la Biblia nos dice que las pruebas son para fortalecer nuestra fe dice que nuestra fe tiene que producir paciencia que la paciencia tiene que tener su obra completa dice para que cuando termine la prueba podamos estar firmes entonces tenemos que saber eso y también ejercitar nuestra fe en las pruebas se ejercita la fe ¿cómo ejercitamos la fe? primero que todo no desesperarnos hay circunstancias donde nosotras las mujeres y estamos hablando justamente del positivismo eso yo estaba pensando el positivismo es emocional y nosotras las mujeres hasta podemos decir que el positivismo es hasta hormonal porque muchas veces estamos en nuestro periodo y estamos mala onda con nuestro anteojo negro viendo todo oscuro pero después nos damos cuenta que pasó una semana o pasaron dos semanas y la vida es bella o sea ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó con nuestra fe? nuestra fe estaba arriba y a la semana siguiente nuestra fe estaba abajo o sea la fe que Dios nos da nos da en abundancia Dios no nos da una fe un chiquitito de fe todo lo que Dios da da en abundancia entonces tenemos que aprender como mujeres a ejercitar nuestra fe primero manteniendo el control de la situación de nuestras emociones cuando pasamos por una situación difícil empezar a pensar no yo soy una hija de Dios y mi esperanza no está en las cosas del mundo en las circunstancias mi esperanza está en un Dios sobrenatural por eso tenemos que conocerla a Dios y traer a memoria esa palabra y practicar esa palabra justamente hace hace unas semanas yo estuve con una situación familiar y estuve pensando en eso y yo dije ¿por qué yo me estoy ahogando en un vaso de agua si las circunstancias no dependen de mí? si estas circunstancias si Dios tiene el control de estas circunstancias y empecé a pensar en cómo realmente de dónde Dios me sacó todo lo que Dios ya hizo en mi vida y acaso me va a abandonar ahora acaso Él no sabía como lo que yo soy y lo que iba a ser acaso Dios terminó su obra en mí ahora no la palabra dice que Él está que Él me olvidé el versículo pero Él dice de que Él está manteniendo su obra que Él está trabajando en nosotros entonces sigue trabajando en mí entonces qué importante es lo que decís Lumita ahora del tema de conocer la palabra de Dios conocer a profundidad estudiar la palabra decime Carla cómo nosotros podemos o cuáles son más bien dicho los obstáculos que se presentan en nuestra vida para que nosotros no crezcamos en nuestra fe cuáles son los principales obstáculos que nosotros podríamos identificar en nuestro corazón bueno y la incredulidad la incredulidad es nuestro principal obstáculo y es algo que está en nuestro corazón después están los obstáculos que vienen del sistema del mundo lo que pasa es que es difícil cuando no tenemos ese fundamento cuando no le conocemos al Señor somos llevadas como olas dice de un lado a otro cuando alguien viene y nos dice que se yo que el Señor dice que te tenés que separar porque porque tu marido que se yo es mala onda contigo si vos no conoces la palabra entonces vas a creer lo que te está diciendo esa persona y vas a obrar de acuerdo a lo que te está diciendo esa persona o si todo lo que está en el sistema del mundo es contrario a lo que Dios dice en su palabra todo lo que nosotros podamos escuchar de afuera es contrario a lo que dice la palabra la palabra es la única verdad la única verdad es la palabra de Dios y lo que dice ahí y nosotros tenemos que llenarnos de esa palabra para que para que cuando alguien venga y nos diga algo cuando veamos algo no seamos estiradas o arrastradas por esa mentira la lucha y la guerra entre la verdad y la mentira hay mucho también de un carácter inmaduro Carla yo pienso que nosotras las mujeres luchamos mucho con un virus llamado la niñería intrínseca dentro del corazón es como si fuese que no no queremos o no podemos no sé cada uno tendrá su ABC problema o razón por la cual no podemos superar la adolescencia o el infantilismo los caprichos de nuestro corazón y queremos quedarnos en ese carácter aniñado caprichoso y imagínate vos con ese carácter enfrentar una situación genuinamente adversa como una enfermedad una crisis financiera porque podemos nosotros vivir eso o una vida entera de ciertas circunstancias que vos lo tomás como una prueba para toda la vida o por ejemplo una enfermedad misma una enfermedad que te acompaña hasta el último momento de tu vida pero si vos no tenés madurez y tenés todas las características porque la característica de la inmadurez generalmente son aquellas actitudes infantiles y adolescentes de caprichoso de no querer entrar en razón de no querer apaciguarse de patalear de quejarse continuamente hasta yo podría decir que la queja incluso es ya una característica de infantilismo en nuestro carácter que yo peleo mucho porque yo creo que todos nosotros estamos peleando con la madurez con lograr esa madurez de nuestro carácter que si yo no trabajo en esa área de mi vida ¿cómo yo voy a poder tener una fe genuina? aplicar una fe genuina mira una de las características de una persona inmadura es el egoísmo un niño un adolescente que todavía no es maduro obviamente es egoísta siempre está pensando en sí mismo y nosotras las mujeres pues todo tiene que girar en torno a nosotros a nuestro bienestar porque nadie me ayuda a mi casa yo tengo que estar limpiando todo a mí nadie luego me da me reconoce nada o en la iglesia yo vengo a servir nadie me dice ni siquiera gracias y así miles ejemplos que si ponemos si nos ponemos a analizar con ojos de madurez realmente vamos a darnos cuenta de que son cosas egoístas actitudes conductas egoístas conductas que giran todo en torno a mí a mi bienestar pero sabemos que la fe la madurez conlleva a una a una responsabilidad a tomar la responsabilidad a tomar el riesgo y a tomar las riendas de nuestra vida ¿qué significa? y tener paciencia tener paciencia la fe si vos vas a ser una mujer de fe vos tenés que ser una persona con paciencia porque muchas veces las circunstancias que te toca vivir implica una espera a veces corta a veces larga lo que pasa es que espera pastora los niños pues no quieren esperar ahora con la tecnología es peor ¿verdad? porque decimos los niños están así un clic nomás ah no le gusta este jueguito hacen clic pasan a otro jueguito no le gusta esto pasan o la tele un clic así entonces el sistema del mundo está enseñando de que tenés que ser feliz y que tu felicidad está a un clic que tu bienestar está a un clic y nosotros sin querer entramos en ese círculo o sea una respuesta inmediata una respuesta inmediata a nuestra necesidad yo necesito esto y tiene que ser ahora ya en este momento ¿sabes que lo que estamos hablando Carla me viene esto en la mente realmente la fe no debe exigir jamás una respuesta inmediata sino que lo que debe hacer es esperar siempre la intervención divina en las circunstancias que yo estoy viviendo claro porque ahí se ve realmente cuánto vos estás confiando en Dios como estás diciendo Abraham Moisés cuántos años esperaron ahí se pudo ver el carácter firme en el Señor en la historia en la historia mismo de Abraham nosotros vemos un antiejemplo con Sara Dios les da una promesa a ellos ¿verdad? ustedes van a tener hijos no importa que sean viejitos van a tener hijos ¿y qué le dijo Sara a Abraham? anda acostate con fulana porque ella te va a poder dar hijos yo no no supo esperar no supo ser paciente y metió la pata o sea que en el aceleramiento hay necedad también claro y metemos la pata mal y después nosotras otra vez estamos llorando ¿verdad? las consecuencias estamos y es muy importante porque vos hablaste de la paciencia pastora y si nosotros nos vamos a Gálatas la paciencia es uno de los frutos del espíritu o sea de caminar con el espíritu de vivir con el espíritu así mismo o sea que cuando yo no tengo paciencia estoy en el mal la carne y mayormente estamos luego en la carne ¿verdad? pero ahí es donde nosotros tenemos que pedir al espíritu santo pedirle a Dios que nos ayude a desarrollar la paciencia yo tengo que irme a la habitación en la recámara del padre ahí y hablar con él y él me va a enseñar cómo ser no es fácil nosotros entramos en nuestra habitación espiritual como bestias pero salimos como corderos porque Dios trata con nuestro corazón en lo secreto en lo secreto ahora si nosotros no entramos en lo secreto olvídalo ¿qué acto de fe más grande es orar? sinceramente porque imagínate vos sin tener fe en Dios ni en las cosas espirituales y le ves a una mujer que entra en sus pies esas rodillas y está hablando parece a las paredes y parece está loca porque aquí es lo que le está hablando es un ser invisible y encima está no sé abriendo su corazón y contando lo más íntimo lo más secreto de su ser y si a vos te ve una persona sin ojos de fe va a decir que vos estás loca es un acto de fe realmente la oración en el auto por ejemplo hay veces que uno pasa más en el auto y uno está orando y uno está orando así de repente la gente te mira y vos estás orando así fervientemente y la gente mira y te pasó eso te pasa llorando también me repasa yo tengo también un ejemplo un buen ejemplo que Jesucristo nos da de vuelta en Marcos 7 y habla de la mujer de sirofenicia y culturalmente hablando la sirofenicia como no era hebrea ¿verdad? ella no tenía derecho de venir a pedirle algo al maestro Jesús ¿verdad? y ella viene de vuelta con una situación de una hija endemoniada y ella nos enseñó con respecto a lo que dijo Laura de que hay que ser persistente y ella fue persistente porque cuando le dice una vez más Jesús porque Jesús ya sabía quién era ella Jesús ya sabía lo que podía hacer Jesús ya sabía absolutamente todo de ella pero una vez más probó su fe le retó a que pueda creer y le dice Jesús pero no me es lícito esta la comida es para los hijos dice y ella le dice fue persistente y le dice sí pero aún de las migajas los perrillos pueden venir a comer ¿verdad? y lo que vemos en esa mujer de vuelta es que ella fue persistente ella no cuestionó lo que Jesucristo le dijo sino que aceptó las condiciones de Dios y muchas veces nosotros no estamos capacitadas o preparadas para aceptar las condiciones que Dios nos pone no queremos sufrir no queremos esperar como estábamos hablando de la paciencia y la realidad es que nosotros tenemos que copiar la fe de esta mujer sirofenicia que ella no cuestionó como hace rato estuviste hablando de que muchas veces nos comportamos como niñas ¿verdad? de que somos testarudas no queremos estamos reclamando todo el tiempo sin embargo ella no reclamó las condiciones de Cristo y Cristo fue tan bueno que le dio la oportunidad de que su hija pueda ser también salvada y curada tenemos el ejemplo el ejemplo de Pablo también solamente un hombre de fe un hombre que conocía a Cristo y estando en prisiones tantas veces y habiendo sido azotado y como él mismo dice pasé hambre pasé desnudez podía dar el consejo como por ejemplo cuando nos hallamos en diversas pruebas os digo regocijados ¿quién se va a regocijar en la prueba? ¿quién va a estar feliz cuando hay prueba en el matrimonio? ¿quién va a estar feliz cuando su hijo está enfermo? o sea ¿quién? pero ahí está Saulo diciendo regocijense cuando se encuentren en diversas pruebas y eso lo dijo desde la cárcel no lo dijo desde su pileta ¿verdad? y eso y siempre por eso es que es importante estudiar las escrituras porque cuando vos te vas a la historia de Saulo te vas a la historia de Job que es terrorífica esa es la palabra que yo pongo a la historia de Job terrorífica ¿quién quiere pasar como Job? nadie ¿verdad? y vos te das cuenta que él dice por ejemplo yo sé que mi Redentor vive y con él me levantaré después de haber perdido todo después de que su cuerpo fue tocado y él decía yo sé que mi Redentor vive y nosotros lo que decimos a veces Dios ¿dónde es lo que estás? no me estás respondiendo y ahí vos te das cuenta yo te lo decía porque él se sentía literalmente morir claro él se sentía que estaba muriendo incluso en un momento le dice a su esposa Job que él creía que incluso podía resucitar podía levantarle y resucitarle eso por ejemplo ya es una fe top 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 que ahí le dejo a Job y le aplaudo quiero leer un versículo justamente que dice en primera de Pedro así que alegrense de verdad les espera una alegría inmensa aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo que maravilloso este versículo que linda promesa y me recuerda algo que una vez una persona vieron que les hablé de las personas fatalistas verdad porque hay cristianos fatalistas también melodramáticos verdad y había personas por ejemplo que siempre decían lo mejor está por venir y una vez un cristiano fatalista dice porque lo que dicen lo mejor está por venir sí qué pasa si Dios quiere probarle más grande y vos le estás diciendo lo mejor está por venir y ahí nomás Dios puso algo en mi corazoncito que para el creyente lo mejor está por venir no está hablando de algo terrenal está hablando de lo eterno quizás mis circunstancias no van a cambiar quizás me voy a morir en medio de la guerra quizás me voy a morir de esa enfermedad quizás me voy a morir no viendo la promesa que Dios me dio pero lo mejor está por venir porque mi recompensa no es acá en la tierra mi recompensa es que mis ojos vean al rey de gloria que yo esté ahí con él esa es mi recompensa y eso es tan importante que nosotras entendamos verdad porque estamos también en tiempos donde dentro del cristianismo verdad decimos mucho todo te va a ir bien verdad y de repente te pasa como Job se murieron tus siete hijos se te quemó todo se te fueron las vacas no sabes dónde verdad pero ahí es donde vos podés agarrar y realmente pedirle a Dios dame esa fe que le sostuvo a Job o detrás de un divorcio o detrás de un divorcio detrás de un abandono detrás de la muerte de un hijo la muerte de un esposo detrás de una traición nosotros necesitamos tener cierto quilate de fe dice la Biblia que Jesús le llama a sus discípulos y le dice ven sígueme y seguirle a Jesús implica mucha renuncia implica una vida que solamente el que tiene muchos años de cristiano puede entender todo lo que implica especialmente esas luchas internas de aquellas cosas que uno quiere renunciar porque uno quiere seguir a Cristo porque uno quiere amar a Cristo completamente seguir en la plenitud de la enseñanza que Jesús nos dio y como yo dije en un principio a veces cuesta porque está la lucha con nuestra humanidad con las pasiones de nuestro corazón de nuestras emociones y a veces es una lucha de un caminar durante toda nuestra vida pero nosotros no podemos claudicar no podemos abandonar este camino por los tropiezos que podemos estar teniendo a lo largo del camino no solamente por el tropiezo por todos los tropiezos que podemos tener a lo largo de la vida y yo quiero también decirle a la gente alentarle porque hay personas que han dejado de seguir a Cristo y han decidido abandonar su fe porque se han decepcionado no de Dios sino que se han decepcionado de sí mismo porque han dicho yo le fui infiel a Dios yo fallé le fallé a Dios en mi vida de santidad y esa persona hoy quizás se encuentra debilitada porque se apartó de Dios y acá hay un misterio maravilloso que la Biblia revela en donde Jesús a través del apóstol Pablo dice ustedes puede ser que se aparten y sean infieles pero yo permanezco fiel o sea le digo a esas personas que quizás se han decepcionado y están debilitados los brazos caídos con las piernas debilitadas para seguir caminando en este camino de la fe y yo quiero decirles Dios no se apartó de vos nunca jamás y no lo va a hacer nunca entonces puede ser que por un periodo de tiempo vos puedas estar sintiéndote en un bajón espiritual pero quiero decirte primero que nada que Dios no va a permitir que ese sea tu estilo de vida toda la vida ni contigo ni conmigo en algún momento Dios va a permitir o Dios va a proveer un camino una salida de escape a esa situación y estate atenta porque yo estoy segura que en ese momento que Dios te va a proveer la salida Dios también te va a proveer la fuerza necesaria para tomar una decisión contundente y tu vida pueda volver a ordenarse yo quiero aplicar fe y quiero aplicar paciencia porque la fe también produce paciencia y yo quiero decirte trata de tener paciencia también contigo no solamente es tener paciencia con Dios también tener paciencia con uno mismo y tener los ojos hacia arriba no hacia abajo por más hundida que vos estés por más abajo que vos estés en un abismo no importa cuán profundo haya sido el hoyo en que caíste hoy seguí mirando hacia arriba porque para Dios no no su brazo se va a alargar Él es suficientemente poderoso para alargar sus brazos y poder quitarte de ese pozo y de ese abismo Luzma puedes hablarnos de la fe que conquista los sueños los proyectos Luzma porque también la fe tiene esa carga como dijimos positiva ¿verdad? de esa actitud de visionar y de ir hacia atrás de lo que nos desafía en la vida Amén Bueno, acá tengo mi tablet Y acá está la mía la más arcaica En Deuteronomio 29.9 dice la palabra Guarda pues las palabras de este pacto y ponedlas en práctica para que prosperéis en todo lo que hagáis El primer punto dice Guarda ¿Qué significa eso? ¿Que vamos a guardar en nuestro ropero? Guarda acá en nuestro corazón Cuando nosotros leemos la palabra tenemos que guardar atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones Y el segundo punto dice ponedla en práctica Eso significa de que tengo que obedecer lo que dice la palabra de Dios Si la palabra me dice no mientas no mientas Si la palabra me dice no adulteres no forniques no hagas porque ¿Qué dice? ¿Qué dice? En todo lo que hagáis vas a ser prosperado o prosperada en todo nos está diciendo nos está diciendo Dios en algunas cosas en todo pero ¿Qué tenés que hacer? Tenés que hacer que la palabra se haga retma en tu vida que vos tenés que obedecer sencillo obedecer si Dios si Dios te dice hace esto hace pero para hacer lo que dice Dios tenemos que leer creer porque ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír y si yo leo la palabra guardo en mi corazón y creo en todo voy a ser prosperado la palabra de Dios dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece eso significa todo no te dice algunas cosas todo lo puedo en Cristo que me fortalece yo tengo que creer lo que estoy leyendo yo tengo que tener fe en Dios tengo que creer lo que Él me habló hace años atrás antes cuando empecé recién yo tuve un sueño le había compartido a unas chicas en ese sueño yo vi tenía que cruzar un río me dice vas a cruzar este río y yo le dije a Dios al Espíritu Santo no yo no sé nadar porque yo no sé nadar me dice tirate porque yo te voy a hacer pasar y yo me tiro obedeciendo su palabra y cruzo hacia el otro lado cuando yo cruzo hacia el otro lado me dice me muestra un bosque y me dice vas a cruzar este bosque y yo le digo a Dios no voy a poder tengo mucho miedo y Dios me dice vas a poder porque yo me voy a ir contigo y no me quería ir pero le dije bueno me voy a ir y cruzo me voy llego a un lugar era un campo hermoso verde yo pensé que me morí pero no estaba muerta estaba de parranda nomás bueno y cuando yo llego y miro me dice vas a entrar en ese lugar y entro y había muchas mujeres sentadas así como ustedes están sentadas pero eran una ronda y acá que hago le digo al Espíritu Santo yo no entendía todavía si era el Espíritu si yo hablaba con Dios y me dice vas a hablarle a estas mujeres y de qué voy a hablar y veo una luz así que viene y se sienta a mi lado y me muestra me muestra sus llagas sus manos y me dice de esto le vas a hablar wow me despierto y digo qué fue ese sueño y le cuento yo a la pastora Lili después en una consejería y me dice vas a trabajar con mujeres y bueno y entendí que muchas veces el Señor te muchas veces vos no tenés la capacidad de si tengo miedo no voy a poder pero Dios Dios es el que conquista por vos Dios es el que te hace llegar porque Él dice yo soy tu Dios vos creíste en mí y yo te voy a levantar yo soy el que te voy a sostener yo soy el que camino delante tuyo yo me voy a ir y vos me tenés que seguir y yo chicas les animo quieren conquistar algo tienen sueño crean la palabra de Dios crean en lo que Dios les dijo a ustedes el Señor nos habla nos muestra que es el propósito que tiene con nosotras decíle mostrame quiero saber y el Señor te va a mostrar el Señor te va a guiar y Él es el que va a hacer que se cumpla su palabra a través de tu vida por eso estoy sentada acá hablándole a ustedes porque Él cumplió su palabra en mí me dijo le vas a hablar a esas mujeres de mí le vas a hablar de la esperanza le vas a hablar de tu fe le vas a hablar lo que yo hice en tu vida lo que yo hice en tu familia eso es lo que le vas a hablar y eso es lo que yo estoy haciendo bien bien así es y eso es lo que estamos haciendo todas nosotras porque porque esa fe también nos llevó a conquistar nuestras familias porque la fe también nos lleva a conquistar hay muchas conquistas que podemos tener pero conquistar nuestra familia es uno de los terrenos más difíciles pero la fe en Dios tiene ese poder como me estaba compartiendo este versículo bíblico en 2 Timoteo Carla me pasó este versículo donde dice me acuerdo de tu fe sincera Pablo le está diciendo a Timoteo pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron o tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice y sé que esa fe sigue firme en ti nosotros tenemos también el desafío de heredar una fe heredar una fe yo también soy fruto de eso yo tengo una herencia de fe mi madre me heredó su fe la fe que ella recibió también de su madre y así de generación en generación vamos entregando esta bandera de fe que conquista esta fe esta bandera de amor que hace realmente que traiga una transformación a la vida y la historia de tantas personas como les dije hace rato una de las cosas más grandes que la fe conquista es nuestra eternidad por eso esta fe tiene que ser heredada porque nuestros hijos tienen que ser conquistados por Dios para la eternidad a mí me interesa a mí me preocupa la eternidad de mis hijos a mí me preocupa sobre todas las cosas la eternidad de los hijos de mis hijos y quiero depositar esa carga sobre ellos porque ellos tienen que tener esa misión de evangelizar de presentarles el evangelio de aclararles cuál es el camino de la salvación y no solamente ellos hay muchas personas allá afuera que necesitan amigos queridos nuestros parientes que están desesperados están desesperanzados creen en cualquier cosa y pueden estar llenando muchos vacíos de sus corazones a través de diferentes cosas placeres que el mundo ofrecen pero no conocen el camino de la verdad y no conocen el camino de la vida eterna y el camino de la vida eterna no se resume a una vida de religión no se trata de una religión se trata de un encuentro genuino con Dios un encuentro donde en ese momento vos podés tener ese entendimiento de tu condición de pecador y de perdido y hay que tener humildad para ello hay que tener humildad porque yo tengo que decir yo reconozco que soy un pecador y reconozco que tengo necesidad de Dios porque si interviene en mi corazón la soberbia al orgullo en donde yo digo yo no tengo necesidad de Dios porque yo en realidad soy una buena persona me porto mal es cierto de vez en cuando alguna mentirilla algunas cosas de bueno ya se sabe cosas pero no le mato a nadie no no trafico no hago lo uno lo otro cosas claro está en nuestra lista menciones de pecado que a nosotros nos parece muy grave y que nosotros en nuestra moralidad hipócrita decimos no lo voy a no lo voy a hacer nunca pero no sabemos porque si estamos en las condiciones en el lugar en el momento se pueden dar también es un evento sobrenatural es un evento que en la razón humana no lo puede explicar muy bien pero es un momento sobrenatural en donde yo me encuentro bajo una actitud de humildad y reconozco que si tengo muchas virtudes Dios me creó como ser humano con muchas virtudes pero como ser humano tengo muchos defectos y uno de los principales es que yo soy un pecador y yo no puedo hacer nada por ganarme la salvación yo no no hay una obra que yo pueda hacer para ganarme la salvación y para ello Jesucristo vino y conquistó nuestra salvación y hoy nuestra fe se apropia de lo que Él conquistó que es la salvación el método es muy sencillo la fe la Biblia dice que los que no han creído ya han sido condenados pero los que han creído en Cristo Jesús y en su salvación en su obra redentora en la cruz del Calvario ya son salvos y esa es la propuesta que hoy yo te traigo principalmente que tengas fe en Cristo Jesús como tu salvador personal y que hoy tomes una decisión hoy es un día de oportunidad que Dios te está dando no vayas a desaprovecharlo y la transformación no va a venir porque vos hagas algo sino porque Dios va a entrar a tu vida y las cosas van a cambiar y quiero dirigir en este momento primero que nada a una oración de salvación que tu fe en este momento conquiste tu vida eterna esta no es una oración mágica es una oración que realmente depende mucho de tu sinceridad depende demasiado de lo sincera que seas y lo humilde que seas en tu corazón Dios dice que mira de lejos al soberbio y al altivo pero mira de cerca al humilde al que tiene un corazón compasivo entonces yo quiero invitarte si nunca tuviste la experiencia de tener un encuentro personal con Jesucristo que en este momento tengas una actitud en tu corazón de humildad y que recibas a Jesús y que le entregues tu vida a Jesús para que el Señor de tu vida ¿está? así con palabras sencillas cierren sus ojos y díganle con estas palabras a Dios yo te necesito yo necesito de tu presencia en mi vida necesito que me perdones en mi vida hay mucha carga hay mucha carga Señor y yo reconozco que soy una pecadora y que yo necesito de manera urgente tu presencia en mí no hay nada Señor que yo pueda hacer para cambiar mi circunstancia pero tú puedes hacer todo y yo creo hoy en el poder de la palabra que he escuchado que si tú entras en mi vida vas a generar una transformación y vas a llevarme a un proceso durante toda mi vida para que yo sea transformada un proceso donde la adversidad no me va a destruir y mis luchas tú lo vas a usar para hacerme crecer como persona aún mis debilidades aún mis tropiezos van a servir para traer humildad a mi vida para que yo no mire con altivez a nadie sino siempre con una actitud humilde pueda venir a tu presencia yo reconozco que Jesús pagó el precio de mi salvación y yo recibo esa obra yo acepto que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario y entiendo que yo necesito que esa sangre purifique mi vida y purifique mi alma no quiero seguir cargando la culpa no quiero seguir cargando Señor con tanto dolor y en este momento me entrego a ti te recibo como mi salvador personal y te pido que empieces una obra de restauración y de transformación en mi vida y oramos en este momento por todas las mujeres que están en este lugar si pueden pasar por favor chicas oramos pidiéndoles al Señor que del cielo le envíe una fuerza sobrenatural y que imparta imparta pedile en este momento todas las que están acá y los que están mirando mismo por las redes sociales cerra tus ojos por entiéndase la expresión desconectate un ratito y conectate con Dios y decirle Señor dame el don de la fe yo necesito que tú me ayudes en mi incredulidad batallo mucho Señor y he tomado malas decisiones en mi vida por culpa de la incredulidad y a veces Señor estoy en situaciones que yo no sé cómo salir no sé Señor cómo entré ni no sé cómo salir pero hoy Señor yo te estoy pidiendo fe una fe Señor que solamente el Espíritu de Dios puede darme y te lo pido Señor te pido perdón por haber por haber actuado en mi vida con incredulidad y tomado muchas decisiones malas erradas que hoy estoy viviendo las secuelas de esas decisiones por incredulidad por desobediencia y Señor algunas veces Señor he tomado decisiones por otras situaciones en mi vida pero esas situaciones han dañado mi espiritualidad y han dañado mi fe y me han debilitado en el nombre de Jesús yo te pido Padre que tú me perdones y te pido que me renueves y que me des nuevas fuerzas en el nombre de Jesús quiero caminar diferente quiero caminar mirando la vida diferente quiero mirar Señor hacia mis sueños con el rostro levantado no con vergüenza quiero mirar hacia el cielo ya no quiero mirar hacia abajo Señor por favor ayúdame a recuperar lo que perdí y ayúdame Señor a restaurar lo que yo destruí ayúdame Señor a recuperar lo que perdí en mi espíritu y en mi corazón y ayúdame a mirar la vida con pasión ayúdame a servirte con pasión y amarte con pasión Señor recupérame a mí misma recupérame Señor a esa persona que yo era antes y que dejé de ser por varias razones en este momento Señor yo quiero recibir la fe que viene de Dios te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo en el nombre de Jesús que la bendición de Dios del cielo que los cielos se abran a favor de tu vida y que puedas ver la gloria de Dios en tu historia en el nombre de Jesús oramos de esta manera amén de Dios de Dios de Dios Gracias por ver el video